He escuchado que los bancos analizan la liquidez de una empresa, pero ¿qué es liquidez? No te preocupes, hoy vamos a ver ese concepto en el canal. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 17 de diciembre del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de Administración y Finanzas, un tema muy interesante sobre un concepto de contabilidad y finanzas y es, ¿qué es la liquidez? La liquidez no es más que la capacidad que va a tener una empresa para afrontar sus obligaciones, sus deudas que tiene con proveedores, acreedores, a corto plazo. Para ello recurrimos a una fórmula muy fácil y es que liquidez es igual a activos corrientes sobre pasivos corrientes. Si el resultado de esta división es positivo, es mayor a uno, quiere decir que la empresa está capacitada para poder afrontar todas las deudas a corto plazo que tenga. Y por el contrario, si el resultado de esta división es negativo, es menos que uno, quiere decir que la empresa va a tener dificultades en hacer los pagos de estas deudas a corto plazo. La empresa puede tener diferentes activos, unos más líquidos que otros. Dentro de los ejemplos sería el efectivo, lo que tienes tú en bancos fáciles de sacar, pues eso es el activos más líquidos. Si tenemos pólizas, si tenemos inventario, cada vez eso tiene un grado de liquidez más bajo. No se diga si estamos hablando de venta de maquinarias de pronto obsoletas dentro de una empresa. Eso es menos líquido. Importante tomar en cuenta que como emprendedoras debemos tener claro este concepto porque para pedir un préstamo, por ejemplo, el banco revisa este indicador dentro de los balances que tú presentes para el crédito. Un ejemplo muy cotidiano y es que empresas que se dedican a la comercialización de productos, que tienen inventario físico en sus balances, entonces es importante tomar en cuenta que debe haber una buena gestión de inventario porque si se nos infla el inventario, eso automáticamente va a bajar la liquidez de nuestro negocio. Tomar en cuenta también que la liquidez es muy importante porque nos va, como habíamos dicho antes, ya permitir maniobrar y sobre todo en escenarios donde los bancos no estén dando créditos fácilmente o la empresa o el emprendimiento tenga dificultad de acceder a estos préstamos, el tener una buena liquidez nos va a permitir continuar. Un tema interesante también es que si a pesar de que la empresa tenga utilidad, si no tiene una buena liquidez, puede incluso llevarle a la quiebra por no poder cubrir sus obligaciones. Recordarles también que pueden visitar catiaman.com, pueden votar a través del formulario de contactar para ver cuáles son los cursos en prioridad que ustedes quieren que se lance este marzo del 2019. También darles las gracias por escuchar el podcast donde se ve detallado cada uno de estos temas de todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Evox, en fin, donde ustedes se sientan más cómodas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte más. Y nos vemos este próximo miércoles con otro episodio de un tema en marketing y ventas. Chao.